Vaya sinvergüenzona Que culpa tengo yo que tu me quieras Que culpa tengo yo que tu me adores Si yo soy así y tu no sabes Pues tu tienes el candado y yo la llave Que culpa tengo yo que tu me quieras Pero que culpa tengo yo que tu me adores Si yo soy así y tu no sabes Pues tu tienes el candado y yo la llave Por Dios no me hagas mal a sangre Vive tu vida sola, vive tu vida sola Y deja que yo me largue No me hagas mal a sangre Déjame que me largue Si aquí no hay tranquilidad Yo me voy para la calle No me hagas mal a sangre Déjame que me largue Si tu sabías que me gustaba la rumba Porque ahora intentas llevarme a la tumba No me hagas mal a sangre Déjame que me largue Tranquilito me voy a ir Pero no soy un cobarde No me hagas mal a sangre Déjame que me largue Así que... Que te perdió la llave, ¿no? No me hagas mal a sangre No me hagas más la sangre, déjame que me largue Caramba, vive la vida hoy, aunque mañana tú te mueras No me hagas más la sangre, déjame que me largue Si soy así tú lo sabes, yo me quedo con la llave No me hagas más la sangre, déjame que me largue Por más que quieras me pide y me jale, a tu entierro llevo flores No me hagas más la sangre, déjame que me largue